Oración de la noche de hoy viernes 9 de agosto del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, me postro ante ti, Señor, para agradecerte por todo lo que me das. Una vez más, elevo mi voz para agradecerte por un día que culmina. Concédeme la oportunidad renovada de vivir y experimentar tu gracia en cada latido de mi corazón. Mi Dios, en tus manos confío en mi corazón, mis sentimientos y emociones, para que cada sueño sea guiado por tu amor y tu sabiduría. En esta noche, te entrego mi vida por completo, Señor. Señor, bendícela en cada momento y en cada situación que enfrente. Padre Santo, permíteme ser instrumento de tu paz y de tu amor, reconociendo mi total dependencia de ti. Mi Dios, acompáñame durante la noche. Ilumina mi camino con tu luz divina y nunca me abandones, pues sin tu presencia me encuentro perdido. Concédeme la capacidad de reconocer cada día tu mano obrando en mi vida y de apreciar tus bendiciones, aún en los momentos de adversidad. fortaléceme para no desfallecer ante las pruebas y para compartir la alegría de tu mensaje de salvación con todos los que me rodean. Que mi fe en ti, Señor, sea enquebrantable. Ayúdame a comprender que tu tiempo es perfecto y que en ti siempre encuentro esperanza y consuelo. Abuelo, llena mi vida de alegría y gratitud para que mi testimonio sea un reflejo vivo de tu amor y tu misericordia para aquellos que se sienten desanimados y tristes. En este momento, siento tu presencia sobre mí, Señor. Mi alma tiene sed de ti, pues solo tú eres la fuente de vida que sacia los anhelos más profundos de mi corazón. Entrego a tus manos todo lo que viví hoy para que cada respiración que tome sea una oportunidad para llenarme de tu ánimo y de las gracias de vivir plenamente según tu voluntad. Permíteme ser victorioso en cada desafío que enfrente para que mi sonrisa refleje la confianza que tengo en ti y en tu amor inagotable. Gracias, Señor, por regalarme esta vida maravillosa en la que pueda experimentar tu amor y tu gracia en cada momento. Señor, que mi vida sea un testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Bendíceme con esperanza, fe y confianza en ti. Cura mi desesperación. Disipa mis dudas e incertidumbres. Y ayúdame a crecer en amor hacia ti y hacia mis semejantes. Que ningún problema o adversidad me estanque en el camino de la vida, sino que cada situación sea una oportunidad para aprender y crecer en tu amor. Concédeme la gracia de dejar ir aquello que no es para mí y de tomar decisiones con paz en el corazón, sabiendo que tu voluntad siempre es buena y perfecta. Bendice esta noche y a todos aquellos que buscan tu rostro para que tu amor infinito nos guíe y sostenga en todo momento. Amén. Y Él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta promesa de Dios a Moisés subraya, su continua guía y protección durante la travesía del desierto. He todo treinta y tres, versículo catorce. Que tu propósito con Dios sea cultivar relaciones auténticas y llenarlas de amor y apoyo. Gracias bendito Padre por entregarnos una noche más de vida. Te pedimos que en esta noche protejas nuestro hogar, nuestra familia y a nosotros que realizamos esta humilde oración para ti. Asimismo te pedimos que mañana si es tu voluntad al despertar estemos llenos de energía, de fuerza, de salud, de buena fortuna y sobre todo guiados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi nombre es Antonio A y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.